¡Muchas gracias! 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 Estamos aquí en el ORCAS VIP Y por supuesto pues Queremos que pues nos digas nos hables un poquito más de aquí de orcas porque sabemos que tú eres el que hace dos likes y eso sí sí bueno buenas tardes como estamos buenas noches para decir mejor porque ya es noche no pues aquí hasta aquí estamos siempre haciendo eventos aquí en el valle de san fernando aquí en el lienzo charro lorcas por en caso si lo conocen este pues ya ven que aquí siempre tratamos de hacer los eventos más mejores que podamos si es que vienen vinilos artistas porque porque traemos de lo mejor que podamos porque es lo que queremos que no que no se pierda la cultura que se escuche la música de los otros y todo y que y pues que para que sepa que hay eventos de aquí cerquitas de ustedes de aquí en el valle este pero sí aquí estamos siempre a cada cada mes hacemos eventos este los pueden seguir en la página de lorcas o bronco entertainment o lorcas de san fernando y ahí los pueden seguir para ver los eventos que tenemos para abril 28 tenemos la carnaval a los periodistas a los periodos de sinaloa la banda maravillosa y valle verde así que ya saben valle verde la banda maravillosa perdido de sinaloa y vienen más bandas pero lo que me lo que me da mucha mucha alegría de este evento que siempre traen ya venidos la segunda vez que venimos está bien limpio aquí tienen mucha seguridad está bien bien chingón aquí la verdad es que me quedo bien bien sorprendido por por él como está bien organizado el evento no y es que es que la más la grande cosa de este lugar estamos negocio obviamente verdad pero también nos concentramos mucho en la familia y estos eventos en eso lo concentramos porque ya ve que vamos a otros lugares y está uno el riesgo de que se peleen o algo así no aquí aquí la familia siempre viene en un mes propiedad número uno de los otros y que vengan aquí alienzo para que vean con su familia de todo para que no tengan miedo y todo y está todo asegurado bien organizado para ustedes este tipo para eso estamos y por supuesto el rodeo los toros los caballos traen mucha mucho entretenimiento de eso que es bien importante bien organizado una cosa bien organizada para que no falten en venir aquí y seguirlos en las páginas verdad sí 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 los puede como le digo a las páginas que los pueden seguir es el orcas a bronco entertainment o el orcas de san fernando o también por el like y el orcas seguimos aquí no nos despedimos pero seguimos aquí pero muchas gracias por esta gran entrevista fabián y estamos y estamos a la hora vamos a estar viniendo por acá para que no se olviden respítenos otra vez qué fecha viene la banda carnaval y los demás ok a abril 28 para que la guarden y también reserven sus mesas vip aquí conmigo este pero abril 28 viene la carnaval los perdidos de sinaloa la banda maravillosa y valleverde y siguen llegando grandes artistas y ya viene la banda machos por ahí seguimos aquí en gol de esta radio y saben que ahorita estamos escuchando los alacranes musical con esta gran rola que pues es la la ahora sí la signature de alacranes musical que próximamente dónde van a estar johnny aquí en cabina de con esta radio así que ya saben raza para que no se pierdan todas las entrevistas reportajes y lo que viene solamente aquí y por supuesto que estoy muy contento y muy feliz y quiero mandar un saludo un gran saludo a luna miranda que pues nos está viendo lo mejor miranda por ahí saludito acaba de cumplir años y felicidades un abrazo muy fuerte y por supuesto no se les olvide compartir esta esta este vídeo y también darle like y comentar como ves pues vámonos a la comezón cita con este bailecito que la verdad está bien curioso el bailecito parece que tiene comezón la gente que lo baila en el chiquicín así que no quiere decir a quién no a ver raza conéctense a ver a quién qué 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 onda dónde qué ha sido lo más cabrón que ha sido lo más cabrón para les ha dado en el trabajo en la iglesia en el caído frente del padre o qué onda hola con la raza que se se saca el calzón así que ya le vale más de dios hasta se rasca por ahí conozco a un cabrón que le pusimos el escrach y el escrach y oye y fíjate que pues me voy ahora sí con de lleno a lo que es el top 6 una una de las de las horas sí de lo más esperado de golden star radio que es la música quiénes son los seleccionados el día de hoy para de este top 6 que gracias a johnny q pues que fue uno de los grandes de la idea y por supuesto el equipo del equipo de gobernador y el top 6 estamos aquí porque está radio por ahí tenemos en el número uno a quien crees johnny a ferribas al terriba cuando baja la marea una de las rolas un cover de yuri que le salió muy chingón a este camarada muy muy chingón la verdad que estoy muy contento porque porque por supuesto hizo este cover y le salió muy muy bien y quiero mandar un saludo a su publicista mariana por ahí que le mandamos un saludito por ahí tenemos nos va a traer por ahí una sorpresita en estos días así que estén pendientes cuando saquemos el player y doble r ese muchacho que pudimos verlo en escena en los fiestas en los del calibash y en el calibash claro que sí con esta rola que se llama mala que la verdad es así este le salió muy chingón pueden checar el vídeo por youtube en todas las redes sociales también el perribas por ahí cuando baja la marea un cover de yuri que ya está en todas las plataformas digitales también y también está en youtube alex rivera alex rivera un cantautor uno de los de la música romántica de todos los tiempos de estos tiempos tan necesitados de amor y por supuesto con esta rola que se llama todos los días por ahí algo como fue que le puso el apodo ariel camacho ariel camacho el el rey de los de la romántica algo así a ver si ahorita de las personas que están conectadas a ver el apodo les vamos a regalar un disco el que nos diga los de la era y comenten con cuál fue como apodo todo pues ahora sí como que dice un extra nombre que le da el ahora sí el el nombrecito más que le da de artístico por ahí el que pase descanse y junto a este ariel camacho por ahí le puso su nombrecito a alex rivera que sepa por ahí comentenlo y se va a llevar un disquito de los de la era puro bien bien récords ahí este con la cancioncita de hierbita para el relax y por supuesto alex rivera todos los días no se no se les olvide meterse a su página de youtube y también para que compartan su vídeo y su rola está bien chingona me encantó a mí y aprovechando y la verdad que también mariana es la publicista de este muchacho esa mariana anda por todos lados metida trabajando duro y le deseamos lo mejor en su carrera y la verdad está teniendo mucho éxito sí y que también por ahí tenemos a quien tenemos el día de la arena hablando de la hierbita para el relax y hervita para el relax por ahí están los de la era presentes vip récords de la mano de alex ahí están en la batalla en alza siempre tienen trabajo gracias a dios que no les ha faltado todos los fines de semana están tocando no se olviden seguirlos en todas las redes sociales como los de la era y por supuesto hierbita para el relax métanse busquen hierbita para el relax y pueden ver ahí el vídeo tan chingón que le salió y la verdad que está bien realizado y ya con el talento de los de la nueva era le dan ese toque extra a este gran vídeo pero tenemos a los cardosos no tenemos a juanito en el quinto lugar de este top 6 pero no de quinto lugar de por la canción no tiene el equipo lugar pero ustedes van a votar a ver quién quién va a quién vamos a poner ahorita la semana el orden no importa nada más bonito el millón suki con su nueva rola por familia por familia esta ya es una producción de sony de sony music y es el primer sencillo que se desprende de esta profesional por decirlo de alguna manera ya ya viene elaborada de la mano de sony music en su segundo cd y se desprende por familia así que no se lo pierden sigan a juanito el millón suki uno de los grandes artistas que conjunto con dj milo están haciendo en grande su música y también ya está bien escuchado en todo méxico y en el billboard como ves si ya se escucha los premios lo nuestro latin grammy billboards o sea ese millón suki va hasta el tope y en la mano de sony music por supuesto este 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 último grupo estuvo recientemente aquí en también las mujeres pueden que se llaman los cardosos lobo negro con su tema el poderoso el poderoso un corrido de un caballo que nos cuenta también para que no se desolvide meterse en las redes sociales de los cardosos lobo negro es los cardosos lb lobo negro pero no más las puras iniciales para que lo vean el vídeo por ahí ya salió y ya está también tienen otro vídeo por ahí que sacaron muy muy bueno también tienen creo que ochenta y tantos vídeos y la verdad que ya tienen una carrera extensa y también también estuvieron en varias películas de méxico mexicana también actores son también actores así es de que no se les olvide por ahí visitar a los cardosos lobo negro en todas las redes sociales y regresamos después de esto para seguir con las entrevistas que tenemos por ahí y esto es gratis artista regresamos número 1 Fer Rivas cuando baja la marea la mente cuando baja la marea por tu destino de conservación y te entra a cauterizar cada huella que deja atrás el paso del amor número 2 doble R mala como esas caricias malas cuando ella me llama es mala cuando ella me mira es mala mala y ella vuelve con esas caricias malas número 3 Alex Rivera todos los días que sea catorce de febrero para llevarle flores al amor que quiero no hace falta que sea tu cumpleaños número 4 los de la era yermita para relax me gusta jugar yermita para relax subirme al avión o dejarlo aterrizar con un loquero de esos que me pongo yo billetitos verdes son los que manejo yo siempre me destrapó en las vegas me la paso número 5 Juanito el Millonsuki solo por familia por mi familia que me dio y así les digo Diosito es mi testigo yo si amo mucho a mi familia y así debe de ser en todo el mundo vivo ese sueño Número 6 Los Cardoso Lobo Negro El Poderoso y Rubén Al Poderoso en el rancho de Ramírez en la cuenca del Río Hondo No sé dónde estaba no podía encontrarla me cambió la vida desde su llegada cómo no adorarla sé que me has engañado no puedo perdonarte lo sabes bien tú me fallaste de mí de mí tú te burlaste ¡Suscríbete al canal! ¡Es la mezcla! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, muy contentos de que la gente no se olvide de nosotros A pesar de que no estamos mucho a través de la radio Pero gracias a Dios a las redes sociales La gente ahí está, en un rinconcito de su corazón nos llenan Y claro que sí, Chuy, ¿qué nos puedes decir de lo nuevo? Que traes por ahí, escuchamos una rolita bien nueva, bien chingona Y a la gente le encantó, a mí me encantó Son temas que ya grabamos, estamos grabando en Guadalajara, Jalisco Y esperamos pronto que el público las pueda disfrutar Y yo creo que en menos de un mes ya están por ahí a través de las redes sociales Así es que ya saben, raza, no se pierdan las redes sociales Síganlo a los originales de San Juan Por supuesto, con Chuy, aquí lo tenemos el día de hoy Oye Chuy, el frío de aquí, ¿qué onda? ¿Cómo está el clima por allá? Está brillito aquí, la verdad, no, allá México lindo y querido Allá no pega tan fuerte el frío como por acá Pero bueno, hay que aguantar, hay que aguantar Y por supuesto, Chuy, nos puedes decir también ¿Tienen alguna presentación ahorita aquí en Los Ángeles o en Estados Unidos Reciente ahorita que tengan por aquí? Bueno, aquí a Los Ángeles no, no, entramos muy poco Ya que últimamente los dueños de los lugares Se han puesto muy caciques, no quieren pagar Y la verdad, pues uno también tiene gastos y come No podemos venir a cantales gratis a los lugares La semana que entra nos vamos para México Vamos a estar en Veracruz, vamos a estar en La Ruana, Michoacán Y tenemos trabajo por allá, gracias a Dios Pues muchísimas gracias, Chuy, por esta entrevista Nada más compártenos las redes sociales para que la gente los pueda seguir por ahí Sí, nada más métanse y los originales de San Juan La ley del corrido, ahí encuentran de todo de los originales Así que ya saben, raza, no se los pierdan Síganlo en las redes sociales Y seguimos por aquí en el Orcas de San Fernando Valley ¿Qué tal amigo? Yo soy Chuy de los originales de San Juan Y quiero mandar un saludo a Golden Star Radio ¡Gracias! 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 ¿Quién no se acuerda de esa ruta? Monten las cervezas, a ver. Saquen la mota, ya, ¿cuáles cervezas? Cuervo presente. Estaba estando en la iglesia. Y si no me la sé, ni pedo, se aguanta. Tararela, tararara, tararara, tararara. No, no, se arrasa, déjenme les digo. Sin duda un gran éxito. Espero que les haya gustado esta gran entrevista que tuvimos con la banda. Los originales. La gran banda de los originales de San Juan. Que no es banda, son los originales de San Juan. Pero la verdad es que nos la pasamos muy chicón ahí junto con Chuy. Estuvimos entrevistándola. Pero, ¿qué crees, Johnny? Estuvimos con la banda móvil. Una de las grandes de ahí de Nayarit. Nayarit, México, por supuesto que con esta rola subieron hasta arriba. Y yo recuerdo que es como del 92, 93, por ahí, ¿no? Se consagraron con este tema, ¿no? Misa de cuerpo presente. Por ahí entrevistamos a estos chavos de la banda móvil. Que, por supuesto, sí tienen trabajo. Piezan su gira aquí en Estados Unidos. Llegan a Colorado, van a ir a Seattle. Para que estén ahí, toda la raza que nos ven por ahí. Que se conecten y que lo sigan en las redes sociales a la banda móvil. Y, por supuesto, sigan su música en todas las redes sociales. Remasterizada ya con un nuevo video de Misa de cuerpo presente. Que lo traen ya fuerte. Otra vez de regreso. Toda la gente se salió en las rolas de este chavos. Así es de que ya se... El Johnny está todavía en el avión acá. No, la verdad que sí, es un tema que quién no lo escuchó, ¿no? Todas las fiestas, con la abuelita, con las tías, en la casa. Todo mundo escuchaba esto en los 90. Sí, pues la fiebre es de la quebradita. Y, por supuesto, pues teníamos que entrevistarlos y preguntarles cómo se sentían ahí en el Orcas de San Fernando. Quiero mandarle un saludo a José de los Santos, que es uno de los organizadores del Orcas. Así como a su hija Vanessa y a su hijo Fabián, para que no se lo pierdan por ahí. Estamos siempre ahí cubriendo sus eventos. Vamos a ver esta entrevista que le hizo a nuestro compañero Daniel Chiu a Banda Móvil. ¡Regresamos! ¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos aquí con... ¡Banda Móvil! Y, por supuesto, del Benito Nayarit. Por si no saben, aquí tenemos a uno de las grandes bandas de todos los tiempos. Una leyenda, por supuesto. Y queremos preguntarles cómo se siente de estar aquí en el Orcas de San Fernando. Bien contentos, hermanos. La verdad, un recibimiento muy cálido. La gente que viene de diferentes partes de aquí de la Unión Americana a pasárselo aquí bonito a Orcas. Y sobre todo con la música de la Banda Móvil. Es un honor para nosotros tener este lleno que tenemos ahorita. El ambiente que prende la gente. Y, pues, obviamente nos da muchísimo gusto saludar a nuestros paisanos mexicanos aquí en la Unión Americana. Y, por supuesto, la Banda Móvil, toda una leyenda. El día de hoy están alternando con la Banda Machos, con los originales de San Juan y con la Banda Imperio también. Y, pues, la verdad, queremos saber, la gente quiere saber qué otras presentaciones más van a tener por aquí cercas o próximamente. Bueno, estamos ya a la mitad de la primera fase de la gira 2019 de la Banda Móvil aquí en la Unión Americana. Este fin de semana que sigue vamos para Colorado, por allá para Denver. Posteriormente vamos para allá, para Washington, si Dios quiere. Estaremos visitando también el norte del estado. Y, pues, saludando a toda la gente. Y, pues, un gozo también compartir escenario con estas grandes agrupaciones como lo son Banda Machos, los originales de San Juan y, pues, todos los que van a estar aquí esta noche. Y, por supuesto, queremos preguntarte también acerca de lo nuevo que trae la Banda Móvil para el público, los nuevecitos. Así es, acabamos de sacar un disco que se compone por canciones viejitas que ya son éxito gracias a toda la gente. Y canciones nuevas que vienen por ahí. Una canción que se llama La Última Monta. Una canción que retomamos por ahí de un gran éxito de unos grandes amigos músicos como es La Chona. Grabamos por ahí. Vienen canciones que volvimos a sacar, a remasterizar para la gente. Que le gusta la buena música de la Banda Móvil. Y, por supuesto, no se olviden de seguirlo en todas las redes sociales para que nos compartan las redes sociales, que es lo más importante ahorita. Así es, los encargamos por ahí lo que es la página oficial de Facebook, que es Banda Móvil Oficial. El canal de YouTube también, Banda Móvil Oficial. Y el Instagram, que es Banda Móvil Oficial también. Así que no se pierdan a La Banda Móvil. ¡Ahí te va, Cora! Eso es todo. Desde el Meritito Nayarit llegan aquí hasta San Fernando, California, a presentarse. Y lleno total. Es un orgullo tenerlos aquí. Y muchas gracias por la entrevista. No sé si quieran agregar algo más. Sí, seguir agradeciendo a la gente y, por supuesto, a toda la gente que hace posible que venga la Banda Móvil aquí en la Unión Americana, como es esta gran empresa. Bien, su charro horcas. Un gustazo de estar con toda su gente. Y, obviamente, ahí va Banda Móvil para rato todavía. Así es. Y déjenme les digo al público que nos está viendo desde su casa que Banda Móvil es la original Banda Móvil del Meritito Nayarit. Y quiero que se canten un pedacito de la rola más famosa de Banda Móvil, que fue la que los aventó a lo mejor. Pues hay muchas canciones, pero vamos a cantarles un pedacito por aquí promocionando el tema Misa Corp Presente, que es el video que está nuevecito y fresquecito para todos ustedes. En la voz del buen amigo Román y del buen amigo Óscar, por acá está. Échale, échale, va. Misa de cuerpo presente, están rezando en la iglesia, al que murió por la espalda, que siempre mató en defensa. Así es, y claro que sí, solamente aquí tenemos en el Orcas a la banda Móvil. Y regresamos, saludos. Hola, ¿qué tal? Les hablo a los amigos de la Internacional Banda Móvil. Y queremos mandar un saludo con todo nuestro cariño a Golden Star Radio, de parte de todos y cada uno de los que formamos la Internacional Banda Móvil. ¡Ahí te va, Cora! ¡Ahí te va, Cora! Y ese grito mexicano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, amigos de la Internacional Banda Móvil! ¡Ense grito! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, la verdad que me ha tocado la fortuna de estar ahí con ellos en algún momento Y bien humildes, o sea, tienen los pies en la tierra No son presumidos, no son arrogantes como muchos otros artistas La verdad es de reconocer eso, son bien accesibles, bien humildes, la verdad Y saben qué, Raza, pues nosotros nos despedimos con esta gran entrevista Ya hasta el final de nuestra transmisión el día de hoy Pero no se pierden la próxima semana, tenemos más Recuerden que va a estar, ¿quién? El sábado y el domingo vamos a estar cubriendo los eventos de Pancho Barraza, Banda MS, y por ahí tenemos carreras de autos el domingo ¿En qué lugar, si sabes dónde va a estar la carrera de autos o no? Que revisen mejor nuestro flyer que vamos a subir Y ahí van a ver toda la información, porque si les digo ahorita ya no van a ver el flyer Entonces los invitamos a seguir todas nuestras publicaciones y compartirlas Claro que sí, compartan esta publicación y denle like y también comenten Hagan sus comentarios y por supuesto vamos a estar regalando en los comentarios que tengan Nuestros disquitos de la era Una nueva era comienza solamente aquí con los de la era Su hierbita Pal Relax, tenemos muchos CDs que regalar Muchos discos, así que comenten, comenten, comenten Díganos, yo quiero un disco Claro que sí Entonces nos vemos la próxima semana, Jory Q Aquí solamente por Golden Star Radio No olviden seguirnos en todas las redes sociales como Golden Star Radio y nuestra website www.radio.goldenstar.com Solamente aquí por Golden Star Radio Hasta pronto ¿Qué tal amigos de Golden Star Radio? Estamos aquí con la Banda Machos Por supuesto la Banda Machos, una leyenda, toda una leyenda Un icono de la música regional mexicana La Quebradita, en tiempos de La Quebradita Y pues nos da mucho gusto que estén aquí en el Orcas de San Fernando y que los hayan invitado No sé qué sienten ustedes al venir, que la gente los vuelva a recordar Bueno yo soy Alejandro Díaz, vocalista y lo que sentimos es mucho frío por lo pronto Pero tú, bueno, no, contentos, contentos de estar pisando este lugar por primera vez Porque no hemos venido, habíamos escuchado pero no nos había tocado la oportunidad de venir para acá Pero muy contentos con el calor de la gente, con el apoyo Cantaron, bailaron, se divirtieron a lo grande Y bueno eso es lo que se trataba, estamos muy contentos Y por supuesto aquí en el mejor lugar, el Orcas de San Fernando También a mí me hicieron bailar, cantar esas bonitas canciones Del recuerdo que siempre van a estar Pues ahora sí en el corazón de cada una de las personas Claro, ya son 29 años como te digo Normalmente ellos en julio los cumplimos Y gracias a toda esa gente que se ha preocupado No se ha preocupado muy bien, ha mantenido esa música Esa música que durante 29 años se hemos hecho especialmente para ellos Y la verdad que Dios nos ha bendecido con ese gran cariño Con esa gran respuesta de toda esa gente que viene a ver a Banda Machos Y por supuesto Banda Machos, ¿tiene por ahí alguna producción nueva? ¿Algo nuevo? ¿Tienen un disco ya bien en camino o qué onda? Claro, mira, ahorita tenemos el disco número 28 Que estamos promocionando la canción de... Vamos a darnos un tiempo Primeramente Dios a mediados A mediados ya estamos grabando Ya tenemos dos o tres temas grabados Y a mediados de este año primeramente Dios Vamos a sacar un disco de puras canciones inéditas Para toda esa gente que está pidiendo música, música nueva de Banda Machos ¿Alguna otra presentación aquí o en México o por ahí que tengan? Estamos empezando la gira precisamente en México y Estados Unidos Primeramente Dios para la semana que entra Estamos trabajando para allá, para el lado de... Georgia Georgia Chicago Todos esos lugares Indiana Y regresamos posteriormente en dos semanas a México Para trabajar también por allá, por aquellos lados Y así estamos Ida y vuelta, ida y venida para acá Y contentos, ¿no? Porque te digo, nos sentimos bendecidos con Dios De que nos dé mucho trabajo Pero sobre todo vida y salud Facebook y se mete a ver que chismoseamos Porque así somos todos los mexicanos y todos los latinos Estamos como Banda Machos La reina de las bandas en Facebook Búsquenos por ahí Se van a dar cuenta de todo Ahí vienen todas las redes sociales Que estamos metidos en Banda Machos Y también le vamos a cargar que descarguen la música En todas las plataformas digitales De la música La música viejita y la música nueva de Banda Machos Se la vamos a cargar Ya están arriba en todas las plataformas digitales Así es que con toda la confianza del mundo Paz y descarga Aquí en el Orcas de San Fernando Bali El día de hoy Con la banda ¡Machos! ¡Eso! Hola, ¿qué tal amigos? Saludos a la reina de las bandas ¡Banda Machos! Y le mandamos un fuerte abrazo a Golden Star Radio Un abrazo para todos ¡Sí! ¡Arre Machos! Dichoso el árbol Que da de distintas flores Pero a mí me dio La flor Que más me agrada Se los encargamos mucho El árbol de Banda Machos ¡Ándale pues! ¡Sí! ¡Sí! Y orgullo mujer ¡Qué fiel es! ¡Sí! ¡Sí! ¡Grítale a chingados! Y esta canción va para ti, mija Donde quiera quedarte, cariño Y si no te gusta Pues te aguanta, mamacita ¡Eso que ya te macho! También se lo sabe Vamos a tratar juntos Que se las fuerzas Y ese caballo no sirve Le dijo Chuyo a Valenzuela Cuando quieras, donde quieras Yo te emparejo la apuesta Le contesto, Rubencito Días antes de la carrera Rubén sabia de caballos Sabia con lo que contaba Además, hombre de caballos Sentía que Dios lo ayudaba Y tenía suerte de grandes Cuando la horca apretaba Amarraron la carrera Amarraron la carrera Para un día 7 de agosto Tú llevaba a la carrera Tú llevaba a la carrera Tú llevaba a la minera Y Rubén al poderoso En el rancho de Ramírez En la cuenca del río hondo En la cuenca del río hondo El poderoso El poderoso nervioso Y en su lobo beso cuadras La minera linda yegua Paseaba como si nada Salieron al mismo tiempo Y con la misma zancada Al llegar a las cien varas El cuaco se adelantaba Cuando llegó a las doscientas Ni el polvo se le miraba Hoy cumplió con los cincuenta Se los llevó a su empalma Bien, me callaste la boca El poderoso no falla Y esta es solo una de tantas Luego cuento las que faltan Y esta es solo una de tantas